Trajeado Y mate, póngalo mate Mate All Black Biker Es una boda Pero mira Héctor sale con la ropa normal La ropa del muchacho No la del hype Se imagina que hay un coro asi en la calle Hace batao haciendo alto Osea, ha pasado Hay una pelicula que se llama Rapido y Furioso Exacto Tu veas que me llaman a eso Tienes mucho afán de llegar primero Esta bueno que te pase Hemos llegado Ok Ese no es un motor Héctor Es como el mio Búscalo en el mapa Te tiene que salir el punto Esta laggeando el juego Porque a mi me cambio a la ropa normal Ese no es el que yo tengo Héctor Héctor Es para allá atrás Mira el punto azul en el mapa Mira es para allá Este soy yo Móntate el que estaba Yo voy a buscarlo Yo estoy de camino para allá Ya estoy de camino Ah bueno ya Móntate el que es afectado Un intercambio de motores Ya, espérate Sigan derecho Una, dos y tres Vamos, vámonos ¿Y por qué es que te hiciste esto juntos? Para hacerlo mal Esta es la parte jodona Héctor Tienes que tener cuidado en la curva Tratar de no caer Se murió Héctor Se murió Héctor Bueno, no me dejo ni terminar la oración No sabía que no se podían caer Disculpe No te puede caer Tienes que Héctor died ¿Qué? Ja, 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 ja Déjalo, dejate vivo, espérate Yo creo que ahora no está vivo Mira que ahora es que eres siendo fresco ¿Dónde está metido? Llego a la reversa Dame que quitarle los motores del medio A Eter, espérate Ahora sí Cojan el motore quiten ese furuma del medio ese es mi motor Leroy pero ya cambiamos de motor ahorita ven vamos a cambiar otra vez no ya 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 y llora nos fuimos derecha nos fuimos otra vez Héctor a la derecha maricona no le pongan el turbo si no vamos a ir juntos que turbo sin turbo diablo quien fue que me dieron ese batazo yo lo batia al pana y no me cae así que se hace el turbo es la palancita izquierda húndelo me cae otra vez levántate el diablo ya yo llegue al sitio bueno pues rápido me están matando yo tengo que desviarme tengo que desviarme porque porque me salieron las 4 guaguas de los Lost al frente matan a estos me salieron las 4 guaguas de los Lost al frente si yo me iba por ahí eso fue lo que me pasó me llevó vivo y me escribí ya me tumbó una y las otras aparecieron ahí mismo y yo no espérate izquierda mira me deja mi carro para otro lado ok nadie vio eso nadie vio eso espera te da a un lado en el curu a un lado faltan 4 tenga cuidado ya vamos a juego ya ahora si coge tu motor para que no pelee oh me deja sin motor y cuál es la diferencia de motores ninguna ninguna entonces 1,2 y 3 mira 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 no te apuro ahora quiere o sea después que doblen aquí a la izquierda después a la derecha ahí pueden tirar el turbo ah porque que están del diablo aquí me fui mierda me caí y me mate la tercera es la vencida ok que di coño plomete wey devuélvete devuélvete ok vamos nos fuimos quien falta falta uno con un motor dale dale denle 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 con todo denle ya nos fuimos mierda este carro mira wey esta como raro este juego y quien me está dando el diablo estos tigres están de pingo que coño vamos 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 cuidado 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 diablo esa huevuesa se metió rápido coño que mal así es que se hace aquí a la izquierda digo a la derecha mierda me caí ah llegué al primero pero llega llega hay que entrar hay que entrar por acá entra exacto entra en el parqueo ahí mierda 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 y quien era que me estaba disparando se murió erwin llegamos 3 y erwin se murió diablo esta bien que dura el ha experimentado si le dan no se preocupen sigan eh quien fue que se cayó ahí mierda cuanta gente mierda ya lo sabe cuidado 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 es aquí es aquí bueno yo me pase no importa no pueden dar la vuelta pero ya llegué ya llegamos los 3 bien hecho los 4 loco que es esto después de la barra madura del universo que amable mira el agua cuando están allá abajo loco loco pues tuviste el rayo de gente que salió esta merísimo esa combinación tu oye esta dura verdad si esta muy heavy esta muy heavy esta bien loco no me vela 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 loco yo quiero el ancla esa yo quiero el ancla esa speaker 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 ya lo que jajajajaja